Pablo Longueira reapareció este miércoles y anunció su retiro de la política. La noticia no ha dejado indiferente a nadie e incluso el presidente de la República expresó su aspiración de que sea una medida posible de revertir. Simón Oliveros con los detalles. Adelante Simón. Exactamente Catalina, un verdadero terremoto político es el que ha generado esta decisión de Pablo Longueira Montes. A los 55 años se le ha dicho que prefiere retirarse de la política. Ha señalado que siente haber cumplido una etapa. Todo esto lo dijo en el marco de una actividad el día de ayer en donde reaparecía nuevamente en las actividades públicas luego de que él participara también en las últimas elecciones presidenciales el pasado 17 de noviembre. Se había mantenido con mucho hermetismo justamente esta decisión, pero no sorprendió a su círculo más cercano. Algunos ministros de Estado, por ejemplo Andrés Chatú, el jefe de gabinete, también el propio presidente de la República ya sabían de esta decisión tomada por el líder del gremialismo, fundador de la UDI, discípulo directo de Jaime Guzmán y también un líder que ha sido bastante controvertido, carismático, dueño de una labia importante y que además creó, bien lo saben ustedes, la tesis de la UDI popular, es decir, diputarle a la izquierda el voto de las clases más populares lo que llevó a ese partido a ser el más importante de nuestro país. A los 55 años decíamos entonces se retira activamente de la política, así por lo menos lo ha señalado el día de ayer, bien entrada la tarde. ¿Qué les parece que revisemos justamente las declaraciones de Pablo Longueira dando cuenta de esta decisión y también hablando de lo que viene con respecto a las posibilidades y al futuro de la candidata del oficialismo, Evili Matei? Veamos. Creo que al terminar esta etapa vamos a tener que reflexionar de cuál es el aporte. Es una persona que cada 35 años murió el servicio público y por cierto que no me alejaré nunca de las preocupaciones para que Chile sea un país que alcance el desarrollo y uno pueda colaborar, pero también hay que cumplir etapas y yo siento que he cumplido ya una etapa y mis horizontes están más bien por el sector privado y de alguna forma retomar una actividad distinta a la que he tenido estos 35 años. Por lo tanto veré de qué forma sigo colaborando para que en Chile nos sigamos reencontrando para construir una sociedad más justa, pero los caminos míos creo que están más bien ya por el sector privado. Ha hecho un esfuerzo maravilloso, extraordinario. Tengo una amistad con ella muy afín y la verdad es que ha hecho un esfuerzo y un trabajo que habla muy bien de ella. Yo creo que ha hecho un privilegio en Chile tener mujeres como Evili Matei, así que le deseo el mayor de los éxitos en la campaña y el esfuerzo que ha hecho, soy testigo porque comparte ese parte, ese relevo, es muy exigente y creo que lo ha hecho de forma brillante. Desde los 20 años en la arena política, Pablo Longueira Montes, 35 de carrera en ese mismo ámbito, diputado de la República, senador, ministro de Estado, ministro de Economía durante la administración, Piñera también precandidato presidencial, la historia bien la conocen ustedes, llegó como reemplazo de Loris Goldberg tras la decisión de la UDI, ganó las primarias en contra de su socio político Andrés Alamán, pero finalmente sus hijos comunicaron esta depresión que finalmente ha gatillado la determinación de Pablo Longueira de retirarse del mundo político, lo hizo previamente también retirándose de su aspiración presidencial. Pablo Longueira hablaba justamente de Evelyn Matei, de cómo ha enfrentado este momento, un momento duro para la centro-derecha y también apórtase de lo que será la definición del próximo 15 de diciembre. Justamente ella, Evelyn Matei, la banderada oficialista, habló, también lo han hecho otros personeros de la alianza, ¿qué les parece que revisemos esas declaraciones para luego comentarles cuáles fueron las palabras del presidente de la República, Sebastián Piñera, con respecto a esta situación? En cada minuto de su carrera hizo lo que él creía que era mejor para nuestro país y eso es lo más lindo que uno puede decir de un político. Yo creo que el respeto que él tiene de todos los sectores políticos es justamente por esa generosidad hacia nuestro país. Nunca, nunca en su vida ha actuado con pequeñas. Él sin lugar a dudas va a ser un desafío para el sector poder reemplazarlo y creo que es un importante desafío para las nuevas generaciones también. Poder generar ese liderazgo, poder generar esa visión país que va siempre más allá de lo corto, va siempre más allá del personalismo. Creo que Pablo deja en ese sentido, más allá de los que le haya gustado o no, su mirada política. Yo creo que gozaba un respeto transversal y es bueno que todos los que están en política lo aprendamos. Una determinación que, como lo señalamos, ha golpeado profundamente a la UDI, en mayor medida, pero también a sus socios de gobierno, con quienes trabajó durante bastante tiempo el presidente de la República, el ministro del Interior. Todos ellos han estado visitando constantemente a Pablo Longueira, interiorizados de su estado de salud. Pero el presidente de la República ha hecho un llamado durante esta jornada en el marco de una actividad que realizó muy temprano por la mañana, planteando la posibilidad de que se estudie nuevamente la posibilidad de dejar la política. Que si es que puede ser esto incluso con elástico, se lo preguntamos derechamente. ¿Qué les parece que revisemos las declaraciones de Sebastián Piñera con respecto a esta situación? ...de economía y yo quiero expresar mi reconocimiento y mi gratitud por el trabajo, el compromiso, el entusiasmo, el esfuerzo y también por la lealtad con que trabajó en nuestro gobierno como ministro de Economía. Ahora, él fue golpeado por una dura enfermedad, que es la depresión. Y se está recuperando. Yo espero que cuando esté totalmente recuperado, recapacite y siga siendo parte del servicio público porque todavía tiene mucho que aportar. Un llamado a que recapacite es el que ha hecho el presidente de la República en esta noticia, Catalina, que sin lugar a dudas va a marcar la jornada. Han existido declaraciones de P.A.P.A., de Capitán Apaje, todos han querido hablar incluso desde la vereda de enfrente, desde la oposición, desde la nueva mayoría, han existido muestras de cariño con respecto a esta decisión de Pablo Longuera, lo han tildado de una persona consecuente. Esos han sido los argumentos que han agrimido desde los otros sectores. En una noticia, como lo señalamos, Cata, es sin lugar a dudas la noticia política de la jornada. Lo bueno también de ver lo más repuesto, al menos físicamente. Gracias, Simón. Buenas tardes. Buenas tardes.